Amrut, Laya Enseñanzas, sobre el estado sin estado Discursos, sobre Dasbob Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj Enseñanza 18 Devoción, al maestro Un ser, está atrapado por su sueño o deseo Por eso, está atrapado como jiva, o un ser ignorante Los sabios le liberan, enseñándole discriminación o discernimiento Dasbob Capítulo 8, Sección 7, Verso 4 Antes, un aspirante preguntó por el tiempo necesario Para alcanzar la liberación en la compañía de un sabio La respuesta es, tan pronto como abandona su ego El que se refugia en un sabio, será liberado Como están las cosas, es muy difícil tener una inclinación, a refugiarse en los pies de un maestro El surgimiento de tal deseo, es en sí mismo una gran bendición Por el abandono completo, o entrega completa, al maestro, el corazón deviene puro El Saguru, el maestro verdadero, es para Brahman, la realidad sin pensamiento Es una gran fortuna, tener fe, en el maestro Por la gracia del santo basista, el señor Rama comprendió la cualidad esencial, de ser Rama, o lo que resplandece dentro de sí mismo La existencia mundana, y el esfuerzo por el conocimiento espiritual, son las dos ruedas de la piedra del molino Todo el grano que se pone en esta piedra, deviene aplastado, pero el grano que se pega al eje central, no es aplastado Similarmente, aquellos que viven con la guía de un maestro, están salvados de los trabajos de esta existencia mundana Brahman, Vishnu, y Maesh, también han devenido Dios, a través de la gracia del gurú Cuando uno habla de la verdad, la olvida Cuando uno dice On, la primera palabra, olvida Soyan, o, yo soy eso Si uno se toma por despierto, olvida la vigilia Solo el maestro, es el que os pone en contacto con la realidad Cuando uno está cansado de la encantación, de la penitencia, de la caridad, y de las obras virtuosas, finalmente se convence, de que nada es posible sin el maestro Las escrituras dicen, que uno debe obtener la prueba de la realidad, experimentándola Llegar a una comprensión, de que no es posible obtener la salvación sin un maestro, puede llevar incluso millones de años El gurú o el maestro, está necesariamente, más allá del cuerpo grosero, del cuerpo sutil, y del cuerpo causal El que comprende que no hay ninguna salvación sin un maestro, se abandona al maestro Inclinar la cabeza, significa abandonar el intelecto Todo lo que se había hecho a través del intelecto, se ha hecho, pero no ha habido ningún fruto Durante mucho tiempo, el buscador ha viajado, sin un gurú, en busca de la verdad Pero no había nadie, para mostrarle el destino Eones de tiempo, han pasado así, en un viaje infructuoso, mientras que la verdad, está justamente al lado Al hombre, le lleva muchos días, obtener la liberación La razón, es que la mente no es pura Por eso, uno solo se libera, después de ir a un maestro En el comienzo, nadie sabe lo que es la liberación Alguien dice, debéis hacer obras virtuosas Siendo codicioso, el hombre comienza a comprometerse, en actos virtuosos Si creéis verdaderamente, que recuperáis todo lo que dais en caridad, ¿por qué no dais acaso vuestros miembros, en caridad, uno tras otro? Pero debido a la codicia, el hombre se toma a sí mismo por el cuerpo, y comienza a delarse a la caridad, con la esperanza de la recompensa ¿Pero hay acaso alguien, dispuesto a aceptar el fruto de un acto pecaminoso? No hay nadie capaz de dar este conocimiento del sí mismo, excepto el maestro Él los libera, de todo karma, o acción El señor Krishna, dijo a, Arjuna, que abandonara todas las acciones, y que se abandonara solo a él, porque él, era el gurú Todas las acciones, persiguen la purificación de la mente, pero solo el maestro, da el conocimiento Así pues, abandonaos a mí, al maestro, porque todas vuestras acciones y deberes religiosos, son solo para encontrarme Sin el maestro, no podéis obtener el conocimiento verdadero Cuando el maestro promete, daros la liberación, en ese momento mismo, estáis liberados Sobre esto, no hay ninguna duda Él, tiene la capacidad, de dar la liberación El maestro, os explica este conocimiento, de un millón de maneras Lo explica, hasta que deviene claro como el cristal, para el aspirante El maestro, tiene el monopolio, sobre la liberación Dad por hecho esto Entonces, desaparecen los trabajos del mundo y de Dios, que tanto os fatigan La devoción, es la madre del conocimiento La devoción, significa fe, en el maestro No hay ninguna diferencia, entre vuestro sí mismo, y el sí mismo del maestro No es posible adorar al sí mismo, adorar al conocimiento, o adorar a la mente interior o conciencia, como si fuera algo externo o distinto, a uno mismo El maestro, da, sin esperar nada a cambio Es imposible pagarle su favor, por ningún medio Por lo tanto, cada devoto debe expresar su devoción, a su maestro Sin devoción a paramarta, la verdad absoluta, o a la realidad final, cualquier vida espiritual carecerá de fundamento Cualquier vida espiritual que no tenga el apoyo de la adoración saguna, o con atributos o forma, carece de fundamento El día en que dejáis vuestra devoción, no hay ninguna relación entre vosotros, y mí mismo, el maestro, la realidad La devoción saguna, es decir, la devoción al maestro conforma, es para el goce del devoto El que tiene el conocimiento y la devoción, es como un rey Os estoy hablando, del secreto de los secretos No abandonéis la devoción saguna La devoción, es como el alimento Os he regalado esta decimoquinta gema, la devoción después de la liberación Los pies del maestro, son dignos de la devoción más grande Haced lo posible, por embeber o impregnaros, de la devoción En el océano de esta existencia, tenéis el gran apoyo, de la devoción al maestro Él, es el sí mismo, que da el intelecto, para discriminar Él, es complacido, por la devoción Es sólo la devoción al maestro, lo que corrige todos los errores, y es un remedio para todos los pecados Así pues, sed devotos, con fervor Entonces, el bien que brota de la devoción, será vuestro No pongáis ningún obstáculo El maestro, es la vaca, que satisface todos los deseos Para que el conocimiento permanezca firme, es imperativa, la devoción El maestro, es la vaca, que satisface todos los deseos El maestro, es la vaca, que satisface todos los deseos